Historia enviada por Mauricio Sánchez, quien solicita saludos muy cordiales para su esposa Ángeles, sus hijos Bridget, Terek y Bali, así para su compadre Benjamín, todos fieles seguidores del canal. Un enorme agradecimiento hasta el lugar donde se encuentren escuchándonos. Esta experiencia que les comentaré tiene lugar en el ex convento del desierto de los leones. En el año 2004 o 2005, no recuerdo muy bien, en una transmisión del programa No Manches, pasaron un video donde se podría apreciar a un fantasma, pero debido a las tomas no se podía apreciar demasiado bien. Yo en aquel momento, motivado por dicho video y por las experiencias personales que he tenido, convencí a un grupo de compañeros de carrera para ir al lugar y comprobar si era cierto. De esta manera nos juntamos un grupo de 6 personas, compuesto por 4 hombres y 2 mujeres. Llegando visitamos por fuera el convento, ya que en ese momento se encontraba cerrado, así que fuimos a los túneles subterráneos. Sobre el uso que le daban los monjes que habitaban en este lugar existían varias teorías, una dice que funcionaba como acueducto, otros como un lugar de castigo, y otros como un lugar donde se dejaban los restos de los monjes que iban muriendo. Lo cierto es que es un lugar oscuro, donde únicamente puedes entrar con la ayuda de una vela. Durante el recorrido fuimos víctima de la broma de unos niños, que atinadamente se escondieron en los contrafuertes o columnas que sostienen los arcos de los túneles. Los 6 gritamos y después de reírnos, recuperados ya del susto, decidimos tomar venganza, y ahora fuimos nosotros los que nos escondimos. Nos acomodamos de tal manera que quedamos 3 de cada lado, y mientras esperaba el paso de los niños por el lugar, giré la cabeza para ver a mis compañeros, y detrás del tercero pude ver a una persona vestida totalmente de blanco, y un pelo muy largo. Se separaba de mi amigo y se perdía en uno de los muros del túnel. De momento pensé que la oscuridad y la sugestión del video me habían hecho ver cosas, así que mejor decidí no decir nada a nadie. Salimos de ese lugar y fuimos a recorrer el convento y sus jardines. Fue hasta ese momento que el compañero que estaba a mi lado dentro del túnel me preguntó, oye, ¿viste la persona que estaba detrás de Daniel? Yo le contesté no, ¿cuál persona? Él me respondió que era una persona vestida totalmente de blanco y con el pelo muy largo. En ese justo momento me di cuenta de que lo que había visto era totalmente real. Decidimos regresar a los túneles. Esta vez no había dentro gente, te das cuenta porque todos los que entran van nerviosos y riéndose. Pero en esta ocasión solo había silencio. Caminamos un tramo y a la mitad del recorrido mi compañero que iba hasta delante de la fila dijo en tono alto. Aquí está enfrente de nosotros. Todos nos asomamos al pasillo y pudimos ver a una persona de blanco hincada. Segundos después esta persona se levantó y caminó hacia la pared desapareciendo. Uno de mis amigos se puso muy nervioso al grado que comenzó a llorar pidiendo que lo sacáramos de ahí. Caminamos hacia la salida y esta vez era yo el que iba adelante. Y nuevamente lo volví a ver. Estaba recargado en uno de los muros como invitándonos a pasar, pero el miedo no nos lo permitió. Retrocedimos de algo nerviosos, pero mi compañero ya estaba gritando que lo sacáramos. Que sea lo que sea, esa persona venía por él. Los gritos de ayuda que soltaba aumentó mucho más nuestro nerviosismo. Y mientras retrocedíamos, una compañera gritó aquí está otra vez pegado a la pared. Dijimos vamos de nuevo a intentar salir, pero esta vez pase lo que pase, no nos detengamos por nada. Como es de suponerse, la oscuridad no nos permitía ir muy rápido, pero finalmente pudimos salir de los túneles. Un poco más tranquilo y ya de regreso solo a la casa, me puse a pensar que de alguna manera nuestra actitud había provocado todos esos eventos. Al final del relato solo queda la experiencia y el aprendizaje de lo que vivimos. Gracias por escuchar el relato. Relato enviado por Eldras Cruz. Esto que les quiero relatar le sucedió a mi esposa. Ella me contaba que por algún motivo muy temprano en la mañana mientras dormíamos, en el lado de su cama sentía como si una mano golpeara suavemente la esquina del colchón. Estos eran repetidos golpecitos, todo lo sentía muy real, y muchas veces me despertaba para que tratara de escuchar o sentir lo mismo. Yo sinceramente jamás sentí nada, y siempre le decía que eran inventos suyos. Ella me decía que muchas veces sentía los golpes muy cerca de sus pies, pero jamás se los tocaban. Recuerdo que las veces que me despertó, los pequeños golpes habían cesado. Incluso hubo ocasiones en las que los golpes se iban cuando me despertaba, y otras veces ella me relataba que seguían golpeando a pesar de que yo estuviera despierto. No fue hasta un día después de mudarnos al tercer departamento que ella me despertó como de costumbre. Ese día sí me convenció por completo, y fue cuando ella me dijo lo siguiente. ¿Recuerdas lo que me molestaba solo a mí en las mañanas? Yo le contesté que sí, pero se me hacía muy extraño que solo le ocurriera a ella. En ese momento muy seria y con un gesto de terror en su cara me dijo. No te quería decir esto, pero yo pensé que era el lugar donde vivíamos. Quizás una mala vibra o qué sé yo, pero tengo que decirte que esa cosa que me despierta. Me ha seguido hasta aquí, ya que en cada lugar que vamos me sigue despertando. Desde que ella dijo eso le creí, porque algo que te persigue es algo real. Después de esto jamás volvió a relatar su experiencia, y nunca más la volvieron a despertar. Desde esa noche siempre procuro encoger mis pies, y me quedo con las zozobras y algún día vendrá a molestarme a mí. Este segundo relato me sucedió un día de norte. Yo vivo en la ciudad de Veracruz y cuando el viento sopla fuerte, la luz del día aún se deja ver, pero muchas veces nos traicionan las sombras que surgen. Estaba escuchando algunas historias del canal, y me encontraba solo con mi gata Aiko, un precioso animal de color negro como la noche. Ella estaba adormitada en la cama, y algunas sombras pasaban por mi ventana. Curiosamente mi gata se despertó y se fue a la cocina. No le tomé importancia este evento y seguía escuchando los relatos, pero en ese momento escuché que algo se movía debajo de mi cama. Alcancé a escuchar pequeñas pisadas, pero no le presté atención, ya que pensé que era mi gata. Pero después de unos minutos me percaté que ella se había ido a la cocina. Fue entonces que me levanté de la cama, y sin bajarme de ella la llamé. Ella respondió a mi llamado y ésta venía caminando desde la cocina. En ese momento una enorme sombra que no parecía de un árbol apareció en mi ventana y se fue con una ráfaga de viento, como si algo saliese justo debajo de mi cama. Mi gata se subió muy asustada a la cama. No parecía molesta, tampoco se crispó, pero sí se veía alterada. Comenzó a correr y a jugar pisado, pero gracias a Dios solo pasé un susto. Esa noche sí me llevé una gran sorpresa. Aún escuchaba los árboles y las hojas bailar con el viento, y me quedé esperando ver a la sombra otra vez o escuchar algún ruido. Estos son mis relatos, espero que les hayan gustado. Historia enviada por Daria Araujo. Me encantaría contarles algunas cosas que me pasaron cuando estaba pequeña. Cuando tenía nueve años de edad, una de mis tías llegó a mi casa y no tenía dónde quedarse, así que le dieron mi habitación. Yo tuve que quedarme con mis papás en su habitación. Estaba dormida y mis padres también cuando algo me despertó de repente. Cabe aclarar que tampoco recuerdo a qué horas eran, pero supongo que era en la madrugada. Me encontraba acostada del lado y sentí que alguien más estaba a mi lado. Cuando volteé a ver, alcancé a distinguir a una criatura, pero la verdad no le puse atención. Mi reacción instantánea fue decirle que se hiciera para un lado. Al gritarle esto reaccioné y pude darme cuenta que era una criatura de baja estatura. Se me quedó mirando fijamente y me sonrió con unos colmillos grandes y filosos. Como era pequeña me asusté como nunca y le grité a mi mamá. Mi madre al ser cristiana lo reprendió y esa cosa se bajó inmediatamente de la cama en forma de gato. Por ese motivo no me gustan los gatos en la actualidad. La segunda experiencia que les quiero contar fue cuando tenía 11 años de edad. Yo le tengo mucho miedo a los payasos y digo tengo porque aún les tengo demasiado miedo. Esa vez yo estaba acostada en mi habitación. Mi madre y mi hermana se encontraban platicando en el mismo lugar cuando mi padre mandó hablarle a mi hermana y a mi madre. En ese mismo momento me quedé sola. Todo estaba realmente tranquilo, pero cuando mi mamá entró de regreso se me quedó mirando fijamente. Estaba totalmente callada viéndome desde el marco de la puerta. Me le quedé viendo y le pregunté que qué pasaba. Ella me dijo que atrás de mí estaba un payaso viéndome y sonriéndome. Entonces mi madre estaba orando para que esta criatura se fuera. Me asusté bastante y más porque odio a los payasos. Tal fue el caso que corrí y abracé a mi mamá llorando. Desde esa vez decidí dejar de ser tan miedosa porque pienso que por eso me pasaban esas cosas. Ahora no me pasa nada sobrenatural. Yo quiero que me pasen, porque ahora no le tengo miedo. Ahora me da mucho más curiosidad de estos temas. Experiencias compartidas por Jackie Vinagre. Mis historias son un poco cortas, pero les aseguro que sí me pasaron. Las dos primeras historias ocurrieron en Conduacán, Tabasco, mientras que la tercera ocurrió en Villahermosa. Hace aproximadamente tres años. Primera experiencia. Hace aproximadamente un año todavía estaba estudiando mi licenciatura. Por el horario pesado y la ubicación de mi casa, la cual se encuentra en el centro de la ciudad, prefería siempre dormir por las tardes y hacer la tarea durante la noche. De esta manera evitaba el ruido molesto de los carros y los negocios, así como el calor insoportable de la zona. Una noche aproximadamente a las dos de la mañana me encontraba haciendo una presentación. Estaba escribiendo frente a la laptop cuando escucho claramente que me llamaban. Era la voz de mi madre. Levanté la mirada y vi como mi mamá bajaba las escaleras mirándome fijamente. No parpadeaba y se miraba muy seria. Le contesté mande mamá, pero no recibí respuesta. No le di importancia porque pensé que tal vez se iba a dar un baño, así que continué con lo mío. Después de unos minutos me di cuenta que no había pasado al baño, pero me imaginé que el mencionado llamado había sido solo para saber cómo estaba. A las 5 de la mañana subí al cuarto para cambiarme y vi que mi mamá estaba durmiendo. La desperté suavemente solo para preguntarle, mamá, ¿por qué me llamaste hace rato? A lo que ella me respondió, hija, yo no te llamé, estaba durmiendo. Le conté lo que había visto y ella solo me dijo que me pusiera a rezar a un padre nuestro. Esto solo me pasó una vez y francamente espero no volver a ver algo así. Segunda experiencia. Una tarde estaba de visita en la casa de mi abuelo. Nos encontrábamos platicando. Era una tarde divertida y simplemente nos entró la noche. La plática seguía entre risas e historias, cuando repentinamente mi abuelo se detuvo y me dijo, hija, ve a ver lo que quiere esa mujer. A eso miré por la ventana hacia el portón de la casa pero no veía a nadie. No veo a nadie, abuelito, le respondí. Hija, pero si ahí está, respondió él señalando. ¿En dónde? le volví a preguntar. Está ahí parada junto a la camioneta. Después de esto una sensación de miedo entró en mí, pues no se veía a nadie y mi abuelito estaba muy insistente. Volví a insistirle de igual forma y se detuvo. Pero eso es algo que nunca se me olvidó. Cada vez que voy con mi abuelo francamente me da algo de miedo. Tercera experiencia. Estaba de visita en la casa de una tía cuando llegó la noche. Ella me dijo que me quedara a dormir en el cuarto de mi prima, misma que tiene un montón de muñecas en su recámara. Cabe mencionar que a mí me dan terror las muñecas, especialmente aquellas que tienen ojos realistas. Me causan una sensación de incomodidad muy fuerte. Es algo muy raro. Es como si me sintiera observada. Esa noche debido a la molestia anteriormente mencionada, me quedé hasta tarde en internet. Me encontraba hablando por chat, viendo videos y tonteando, tratando de no mirar a las muñecas que ahí se encontraban. Una vez que me dio sueño apagué la luz y me dispuse a dormir. Estaba tranquila a pesar de todo, pero a la mitad de la noche abrí los ojos y me encontraba boca arriba. Quise darme la vuelta para volver a dormir un poco más, pero no pude moverme. Miré a mi derecha al mueble donde se encontraban las muñecas, pero estaba vacío. Como habrán de suponerse, el terror me invadió. Miré hacia abajo y vi como bajo la sábana había un bulto que se movía. Comencé a escuchar risas de niñas y a sentir como que algo se movía entre mis piernas. Intenté gritar, pero no pude. Las risas seguían ahí y no podía gritar ni moverme. Cerré los ojos esperando lo peor, pero al abrir los ojos después de un rato no había nada. Me sentí muy mal y decidí ir con mi tía, quien accedió a dormir conmigo pero moría de risa por la historia que le había contado. Un tiempo después le conté a mi prima, la hermana de la del cuarto de las muñecas, y ella me dijo que a veces cosas raras le pasaban. No a esa magnitud como le describí, pero a raíz de que se fue una muchacha que hacía la limpieza en su casa, algo raro pasaba en ella. No sabe si es algún tipo de brujería o algo así, pero a ella le costaba dormir cada vez que intentaba acostarse, y sentía como si algo feo fuera a pasar. Constantemente tenía pesadillas y se despertaba sin razón aparente. Se supone que después de un tiempo bendijeron la casa a petición de mi prima, pero sea como sea, créeme que jamás volvería a quedarme en el cuarto de las muñecas. Historia compartida por Cintia Coronel. Esta historia sucedió por mediados de los años 70, y le ocurrió a mi abuelo materno. Él era contratista y se encargó de la construcción de la casa de mis padres. Mi abuelo en ese entonces tomaba mucho y le encantaba apostar. En uno de los días que le tocaba pagarle a los trabajadores, llegó a mi casa y algo tomado y como era de costumbre, se puso a apostar con ellos. En esa ocasión mi abuelo apostó una buena suma de dinero y la perdió, por lo que cuando los trabajadores se retiraron, mi abuelo se quedó preocupado, porque la suma apostada era buena parte del dinero que mis padres le habían dado para construir la casa, y finalmente él tenía que reponer ese dinero. Mientras pensaba cómo le iba a hacer, estuvo revisando los detalles de la obra y decidió hacer algunos cambios de última hora en los planos. Estaba totalmente ensimismado en sus pensamientos cuando de repente un hombre le dijo, yo te voy a dar ese dinero que necesitas. Cuando mi abuelo volteó vi a un hombre vestido de traje negro justo a la mitad de lo que sería la escalera, y momentos después soltó una horrible carcajada. En aquellos tiempos la zona donde se construyó mi casa estaba despoblada, había pocas construcciones, una muy lejos de las otras, y lo que ahora es ermita Ixtapalapa y sus alrededores estaba lleno de sembradíos, por lo que era imposible que hubieran personas cercas, y mucho menos con esa vestimenta. Me cuenta que fue tal el susto que mi abuelo salió despavorido del lugar, subió a su camioneta y salió con destino a su casa. Con tal susto iba manejando a toda velocidad, lo que quería hacer era alejarse lo más pronto de ese lugar. De repente, vio por el retrovisor a ese mismo hombre en la caja de la camioneta, pero esta vez pudo ver su cara, la cual era totalmente demoníaca y con una sonrisa horrible. Mi abuelo estaba tan asustado que dio un enfrenón para tirar a ese hombre de la camioneta, pero no funcionó, por lo que cambió de idea y se dirigió a una casa de un compadre que quedaba muy cerca de donde estaba. Cuando por fin llegó bajó de la camioneta y se desmayó. Cuando despertó todavía estaba alterado, él se encontraba en la sala de su compadre quien pensó que por su trabajo tal vez lo habían querido asaltar. Cuando por fin se calmó le contó lo que había sucedido, cabe mencionar que mi abuelo era muy valiente, pero nunca le imaginó que eso le podría suceder. Por un tiempo dejó de tomar y de apostar, pero al cabo del tiempo volvió a hacerlo. Bien dicen que las apuestas son del diablo, y hay que pensarlo dos veces antes de hacerlo.